¡Qué lindo, Casa Pueblo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos con ella! Nos vamos con Cami. A ver, Cami, ¿dónde estás? Así es, amigos, estamos en el puerto de Montevideo con un glamour. Ha llegado, bueno, la fragata Ara Libertad y estamos con el segundo comandante Ureta que nos recibe hoy. Bueno, ¿han llegado hoy mismo? Sí, recién a las 9 de la mañana llegamos, así que muy contentos. ¿Las condiciones para llegar a Montevideo, todo bien? Muy bien, la verdad que sí, nos trató muy bien. Bueno, ya en esta época del año el sudatlántico está bueno para navegar. Partieron de Buenos Aires el año pasado. El 17 de agosto del año pasado salimos del puerto de Buenos Aires y este es nuestro último puerto en el extranjero. O sea, estamos ya la semana... El sábado que viene estamos llegando a Mar del Plata. ¿Cuál es la importancia para Argentina esta fragata? Es el buque escuela, o sea, la misión principal del buque es culminar la formación de los guardiamarinas, de la Escuela Naval Militar, pero además es una embajada flotante, o sea, nos representa en todo el mundo. Ya por el prestigio que tiene, su historia, y además por el intercambio cultural que genera visitar otros puertos del mundo, tenía en cuenta como si fuese una embajada. De hecho, todas las autoridades consulares y embajadores de nuestro país en el mundo la tratan así. ¿Qué elementos se conservan de la fragata original? En general, la forma es la misma. En el año 2007, en realidad, desde 2004 y 2007, sufrió una reparación de media vida, donde se hizo una modificación para ayornarla, ponerla en condiciones de navegar con las tecnologías actuales. Pero en general, por diseño y estilo, es el mismo buque que comenzó a construirse en el año 53. ¿Y quiénes integra la tripulación esta que arrancó en agosto del año pasado? Somos hoy 286 tripulantes, de los cuales tenemos 60 entre guardias marinas e invitados de otros países. Y el resto, bueno, son tripulantes más, digamos, suboficiales cabos muchos de ellos en formación. Más del 50% de los tripulantes están en formación. Son recién egresados de las escuelas básicas de la Armada, las escuelas matrices, le decimos nosotros, y cumplen su periodo de formación en la navegación esta. ¿Qué tipo de tareas se realiza arriba del barco? La rutina es diversa. Vos tenés, imagínate, para 286 personas, desde la comida, toda la parte de mantenimiento de los motores, todo lo que es la parte de velas. La navegación a velas insume mucha gente. Como verás, la cantidad de palos, eso lleva... Las faenas marineras son muy exigentes y la gente hace distintos reyes. Es como si fuese nuestra casa. O sea, convivimos a diario con una rutina y nos mantenemos ocupados estudiando. Por ejemplo, los guardiamenas tienen muchas horas de clase, muchas horas de práctica en los cargos. En general es así. Y como decíamos, Montevideo es el último destino. Sí, este es el último. Ya estamos cerquita de casa. El jueves estaríamos zarpando, para el viernes estar cerca del Mar de Plata y el sábado entrando a Mar de Plata para culminar el viaje. De todas maneras, la gente va a poder venir a conocer la fragata, se va a poder acercar al velero. Sí, bueno, hoy justamente a las 2 de la tarde tenemos un cambio de muelle, así que vamos a estar a partir de la tarde en el sitio 5 y mañana de 14.18 está aberta al público. Así que los esperamos a todos. Se pueden acercar quienes quieran a conocer. ¿Van a poder entrar, subirse? Pueden hacer, sí, va a ser un recorrido. Generalmente lo hacemos en todos los puertos, un recorrido. Hay gente dispuesta a explicarles de qué se trata. Así que los esperamos a todos, son todos bienvenidos. ¿Cómo sigue después el recorrido? Una vez que se instala el Mar del Plata, ¿qué pasa después? ¿Cómo va a ser el recorrido de este velero en el 2020? Y normalmente cuando llegamos a Mar del Plata, primero hay un periodo de regreso, adaptación, toda la parte administrativa. Hay un cambio de tripulación. El buque tiene asiento en Buenos Aires, así que va a regresar a Buenos Aires en algún momento, creemos, la primera semana de febrero. Ahí cambia la tripulación completa y se prepara para el viaje de 2020. Eso se planifica, ya están planificándolo. Yo no sé exactamente hoy cómo va a ser, pero sí están planificando el viaje para el año que viene, para este año, 2020, perdón. Buenísimo, buenísimo. Entonces le recordamos a todos quienes se quieran acercar que mañana es el día para venir a conocer aquí, al puerto de Montevideo, la fragata Ara Libertad, que está divina, veíamos recién que la estaban pintando, la están dejando divina. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, son bienvenidos todos, los esperamos. Para nosotros es una alegría estar acá. Nos gusta mucho venir a Uruguay. Nos sentimos muy a gusto acá, así que es fantástico estar y los esperamos a todos. Muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias. Y gracias, chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Impecable. Divino. Divino, Bardo. Precioso. Una joyita.